Bienvenidas amigas nuestras, bienvenidos amigos de Cero Horas a nuestro estudio aquí en la capital de la República Mexicana. Comenzamos por supuesto con un saludo a Puerto Rico, a los Estados Unidos, a Canadá y a toda la República Mexicana en este jueves ya 15, jueves 15 de noviembre. Estamos ya en plena quincena y por supuesto con la compañía de ustedes arrancando con un resumen. Rechazan acusaciones. El director de la cadena Sinépolis niega que se hayan encontrado 16 balas al interior de las salas. Asegura cumplen con todas las medidas de seguridad. Desconocemos si hay estas goteras, como ya dije, no tenemos ningún reporte de ningún empleado ni de ningún gerente que nos hable que hay goteras y que la hipótesis de que lo que genera las goteras son balas, evidentemente nos hubiéramos alarmado de manera mayúscula. Conflicto sin fin. Paristas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México analizan dos de las nueve propuestas presentadas por la Asamblea Legislativa. Más que solucionar, comienza como a ser la posibilidad de que el conflicto se amplíe. Desesperados. Habitantes de Salina Cruz, Oaxaca, toman las instalaciones del sistema de agua potable para exigir el suministro de líquido. Todo el mundo sabemos de que Salina Cruz está sentada sobre el cerro. Hay lugares que no pueden ni entrar la pipa. Entonces hay algunas gentes pueden comprar una pipa y otros no podemos. Lo que queremos es agua en la línea. Recorrido internacional. El presidente Barack Obama confía en que pronto se logre un acuerdo entre republicanos y demócratas para que el país no caiga en el precipicio fiscal. Creo que esto tiene solución. Creo que justamente la gente puede llegar a un acuerdo que no haga que la economía vuelva a la recesión. Comenzamos con este penoso tema, el tema de la muerte de un pequeñito de 10 años en un cine allá en la delegación Iztapalapa. Aparentemente, según las primeras investigaciones de la Procuraduría Capitalina, por una bala perdida, una versión que muchos todavía dudan. Niega Cinépolis que dentro de la sala donde perdió la vida el menor Henry Cuacua se haya encontrado 16 balas de diferentes calibres. Declaraciones que contrastan con el informe de la Procuraduría Capitalina, en el que detalla que un empleado había dado cuenta de goteras en el techo y del constante hallazgo de ojivas. Desconocemos si había estas goteras, como ya dije, no tenemos ningún reporte de ningún empleado ni de ningún gerente que nos hable que hay goteras y que la hipótesis de que lo que genera las goteras son balas. Evidentemente nos hubiéramos alarmado de manera mayúscula. Insistió en que Cinépolis cumple con las medidas necesarias de seguridad. Dijo que es falso que la bala haya penetrado el techo porque los plafones estén en mal estado. Descartó además que a raíz de este incidente se vayan a implementar medidas de seguridad extremas, como por ejemplo, instalar detectores de metal. Fue un incidente trágico y desafortunado, pero también fortuito y aislado. Y reitero, no hemos tenido incidentes con armas de fuego al interior de los complejos, por lo que en este momento no es una medida que estemos considerando tomar. Explicó por qué el menor fue trasladado en un auto. Dijo que no había ambulancia y negó que el pequeño haya sido trasladado en el interior de una cajuela. Se hicieron dos llamadas a ambulancias, a la Cruz Roja y al 066, para pedir auxilio. En ese momento la prioridad era salvar la vida del menor. Se comprometieron a apoyar a los familiares de Hendrick y a colaborar con las autoridades para que la muerte del menor no quede impune. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Hablando de estas vergüenzas de la sociedad, vamos a Nayarit, donde ha sido dada de alta esta joven médica que fue agredida física y sexualmente por un grupo de lugareños, aunque por fortuna pronto será dada de alta de manera total. Dan de alta médica y clínica a la médico pasante que fue atacada física y sexualmente en la población del macho municipio de Tecuada. Sin embargo, la doctora permanecerá todavía en el hospital para seguir con su rehabilitación. Por decisión de los papás, les dimos la opción de permanecer en el hospital para concluir su fisioterapia o llevarla de manera externa en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, porque la está rehabilitando directamente el coordinador de este centro de rehabilitación, el doctor Aguilar. Se lleva a un avance del 95% en la primera etapa de revisión hacia las medidas de seguridad de los lugares donde realizan su servicio los pasantes de medicina. Se revisaron las instalaciones de cancelería, chapas y puertas, esperando continuar con una segunda y tercera etapa. En esta segunda etapa viene ya lo que es el botón de pánico, que cuenta con sirena de altos decibeles, con luz estroboscópica y con un panel de seguridad. La médico pasante seguirá trabajando en su rehabilitación física y psicológica, siendo este el compromiso que tuvieron las autoridades de salud con la familia de la doctora. Y en la capital del estado de Puebla, aparentemente, lo que indican las primeras versiones, es que una mujer asesinó a toda su familia. Los encontraron los cuatro integrantes sin vida dentro de su vivienda. Una familia fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio, presentando cada uno de ellos un disparo en la cabeza. Se presume que la mujer mató a su esposo y posteriormente a sus dos hijos de 9 y 6 años de edad. Por último, ella se quitó la vida, detonando un revólver calibre .38 especial, propiedad de su esposo. El hecho fue reportado alrededor de las 17.30 horas al departamento de bomberos, así como al área de seguridad pública. Al llegar al lugar, se encontraron familiares de los oxisos, quienes fueron alertados por los vecinos. Los elementos municipales y bomberos ingresaron por la parte trasera de la casa. Al entrar a la primera recámara, pudieron observar a los dos menores. En la segunda habitación se encontró el matrimonio, ambos boca arriba y con las mismas lesiones. Los cuatro fueron vistos por última vez la noche del sábado. En el interior de la casa se pudo encontrar las cosas revueltas. Al menos unos cinco celulares sobre una cómoda y el arma de fuego que se encontraba entre los cuerpos del matrimonio, cerca de la cabeza de la mujer. De manera extraoficial, se habló de una carta póstuma en la que se detallaba el motivo por el cual se dio el hecho, refiriendo estar cansada de vivir en la miseria. Para Meganoticias, Iván Fierro. Cero Horas estuvo presente en la apertura, en la inauguración de este nuevo penal de máxima seguridad. Está en territorio de Sonora, particularmente cerca de Hermosillo. Tras el reciente traslado de 1.800 reos del fuero federal al penal 11 de máxima seguridad, ubicado en Hermosillo, Sonora, diputados federales realizaron un recorrido por este penal de máxima seguridad. Vimos un ceferezo de primer nivel, con todas las instalaciones dignas. Y bueno, precisamente eso, de lo que se trata una vez que una persona delinque, que comete un error, que está pagando una condena. Esta cárcel cuenta con un sistema avanzado en tecnología y recursos humanos, principalmente para evitar fugas, riñas o motines. Se trata de que haya en el Centro de Adaptación Social trabajo, que tenga salud, que tenga educación, y que, bueno, por supuesto, estos elementos le den la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. A poco más de un mes de inaugurarse este Centro de Adaptación Social, cuenta con instalaciones e instrumentos con tecnología de punta, desde sensores que detectan cualquier movimiento, hasta las celdas de los internos, las cuales son operadas de manera automática. Aquí hay dos tipos de celdas, donde están los delincuentes más peligrosos, y están completamente aislados, y los que comparten celda con otros internos. Esta es una de las nuevas cárceles de máxima seguridad, construida por el gobierno federal y la iniciativa privada. Este penal cuenta con un hospital, el cual está equipado con instrumentos quirúrgicos de alta calidad, desde una sala de cirugía hasta oftalmología. El Ceferezo 11, que está construido para una capacidad de 3.500 internos, tuvo una inversión de 4.200 millones de pesos. Leningudiño, TBC Noticias. Bueno, ahora se reunieron a platicar en la Asamblea Legislativa, había diputados locales, había representantes de los derechos humanos, todos los que usted se pueda imaginar, habidos y por haber. Sin embargo, a pesar de haberse sentado ahí más de 10 horas, se imagina lo que es esto, más de 10 horas, no hay acuerdos todavía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue terreno neutral para poner fin al paro en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Poco después de las 6 de la tarde, la rectora, un grupo de consejeros afines, tres paristas y tres académicos críticos, se reunieron con legisladores y funcionarios de la capital a puerta cerrada. Mientras afuera los ánimos se exacerbaban, y a estos niveles llegó el encono entre los propios estudiantes. Después de las 10 de la noche, los legisladores dieron el primer informe. Hemos escuchado también, por parte de la comisión de cada uno de ellos, algunas rutas de salida al conflicto, lo que nos está permitiendo en este momento construir un acuerdo, un planteamiento, una vez que hemos escuchado a ambas partes, que nos permita darle una ruta de salida a esta problemática. Esperamos nosotros que en las próximas horas podamos construir este acuerdo. Pero dieron las 12 y la 1 y las 12 y hasta las 6 de la mañana fue cuando los legisladores presentaron nueve propuestas, de las cuales dos fueron rechazadas. La rectoría confía en la pronta solución al conflicto, pero los paristas consideran que la Asamblea Legislativa pretende violar la autonomía universitaria. Más que solucionar, comienza como a ser la posibilidad de que el conflicto se amplíe. Tiene que ver con una pretensión de la Asamblea Legislativa. Plantea la posibilidad de reestructurar todo el ámbito reglamentario en cuanto a los procesos de elección y en cuanto a las normas de convivencia. Y es que según la interpretación de los paristas, la Asamblea Legislativa tendría la facultad de legislar las reformas necesarias para garantizar la convivencia al interior de la UACM. Se espera que ambas partes presenten su contrapropuesta este jueves. TBCN, Fanny Miranda. De la Ciudad de México nos vamos hasta Salina Cruz, allá en Oaxaca, donde la población está desesperada porque saben que estando ubicados en un cerro difícilmente van a poder llegar las pipas de agua potable hasta sus hogares. Exigen que el agua llegue a través de las líneas. Ante la falta del vital líquido en varias colonias de Salina Cruz, los comités adheridos a la Coordinadora de Colonias Unidas, CCU-COSEI, tomaron las instalaciones del sistema de agua potable para exigir la presencia del director de la Comisión Estatal del Agua. Cerraron la puerta principal con cadenas y candados para prohibir la entrada y salida de los trabajadores. Estamos aquí en el sistema de agua potable por la situación de que no hay agua. Ya hace varios meses no tenemos agua. Así vamos a andar toda la vida a fuerzas, a hacer bulla, a bloquear carreteras, tomas. Eso es lo que quieren. Todo el mundo sabemos de que Salina Cruz está sentada sobre el cerro. Hay lugares que no pueden ni entrar la pipa. Entonces hay algunas gentes pueden comprar una pipa y otros no podemos. Lo que queremos es agua en la línea, no pipa. José Roberto López Reyes, secretario general de los trabajadores del sistema de agua potable, califica como correcto estas acciones de los colonos, aunque ellos también están siendo afectados. Sí, así es. Yo creo que están haciendo lo justo ellos. Nada más le gusta tapar el sol con solo dedo y creo que por ahí no es el asunto. Les podemos dar, no sé, las pipas que ellos quieran, pero el problema va a seguir ahí. Estas instalaciones estuvieron tomadas por más de ocho horas. Con imágenes de Irvin López, Meganoticias, Mario Barajas. México tenía hasta hace unas semanas a un sabio, a un hombre verdaderamente sabio, el gran Ernesto de la Peña, a quien le ha sido entregada post-mortem la medalla de Lisario Domínguez. Quien la recibe en este caso fue su viuda. En sesión solemne, el Senado de la República entregó post-mortem la medalla de Lisario Domínguez al escritor Ernesto de la Peña. Es la máxima distinción que otorga el Estado mexicano a aquellos ciudadanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria y de la humanidad. La ceremonia dio inicio con la proclama que pronunció Belisario Domínguez en contra del régimen de Victoriano Huerta y que provocó su asesinato. Enseguida se pasó lista de honor. Senador Belisario Domínguez. Murió por la patria en defensa de la libertad. Después habló de los méritos de De la Peña y el legado que dejó a la patria. Creo que el Senado de la República ha reconocido ahora a un héroe de otra dimensión. A un héroe de naturaleza diferente. A un hombre que podríamos llamar, si me es lícito usar esta expresión, un héroe intelectual. Fue con toda seguridad un gran mexicano que de forma pedagógica, sencilla y apasionante, pero con profundo saber, difundió y comunicó la riqueza de la cultura, las letras y la música universal. Para el acto de entrega, la señora María Luisa Tavernier, quien recibirá la medalla de honor Belisario Domínguez y el diploma que acredita al maestro Ernesto de la Peña como miembro de la orden mexicana de esta presea. La medalla fue recibida por la viuda de De la Peña, María Luisa Tavernier. Para finalizar, se develó el nombre de Ernesto de la Peña en el muro de honor y se montó una guardia de honor en el patio central de la vieja casona de Jicotén-Cat. Para TVCN, Maricarmen Wister. Una avioneta se estrelló sobre una zona de casas en Jackson, en territorio de Mississippi. Esta nota forma parte del recorrido internacional. El líder militar del grupo palestino Hamas, Ahmed Jabari, murió durante un ataque aéreo israelí. Su muerte fue confirmada por Hamas, que gobierna la franja de Gaza. El ejército israelí advirtió que se trata del inicio de una operación militar más amplia contra los grupos islamistas palestinos Hamas y Yihad islámica. Policías y manifestantes chocaron en España, Italia y Portugal, mientras millones de trabajadores llevaron a cabo la mayor huelga a nivel europeo para desafiar las medidas de austeridad desde el estallido de la crisis en la zona euro hace tres años. Cientos de vuelos se cancelaron, las escuelas cerraron, las fábricas de autos y puertos quedaron paralizados y los trenes apenas circulaban en España y Portugal, donde los sindicatos celebraron su primera huelga general coordinada. También hubo interrupciones en servicios internacionales de trenes en Bélgica. La policía detuvo en España a más de 100 personas tras enfrentamientos con manifestantes. Agentes de la policía descubrieron en el clóset de una casa de Miami los cadáveres de una mujer y sus dos hijas. Una vecina que percibió el mal olor proveniente de la vivienda dio aviso a las autoridades que removieron los cuerpos de la cubana Gladys Machado, de 29 años, y sus hijas de 4 y 8 años. En la investigación del triple homicidio, la actual pareja de la víctima es investigado porque acababa de salir de prisión. Otro hijo de Machado, de 6 años, se encontraba a salvo con su abuela. Una avioneta se estrelló contra una casa en un vecindario de la localidad de Jackson, Mississippi. Los tres ocupantes que viajaban en la aeronave perdieron la vida. Según las autoridades, será necesario recurrir a expedientes dentales o de ADN para confirmar las identidades de las víctimas. Una persona resultó lesionada en la casa donde cayó la nave. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confió que demócratas y republicanos lograrán un acuerdo que impida caer en el precipicio fiscal, pero refrendó que de ninguna forma permitirá extender los recortes de impuestos a los ricos. Creo que esto tiene solución. Creo que justamente la gente puede llegar a un acuerdo que no haga que la economía vuelva a la recesión, que proteja a familias de clase media y que se centren en el empleo y el crecimiento y en reducir nuestro déficit. En su primera declaración pública tras las elecciones, Obama prometió un proyecto de reforma migratoria poco después de su segunda investidura en enero. Además, en una conversación telefónica, agradeció el apoyo que recibió durante su primer mandato de su similar mexicano, Felipe Calderón, para desarrollar una relación más sólida entre ambos pueblos y gobiernos. 20.000 restaurantes, bares y hoteles de la provincia de Buenos Aires se comprometieron a retirar los saleros de sus mesas y ampliaron así la campaña para combatir la hipertensión arterial lanzada en el 2011. Según el acuerdo, en los establecimientos solo se acercará el salero a sus clientes en caso de que estos lo soliciten expresamente, siempre que hayan probado el plato. TBCN, Ana Luisa Ruiz. El Centro de Autismo Teletón fue inaugurado en el municipio de Catepec. El Centro de Autismo Teletón fue inaugurado. Este centro, único en su tipo en nuestro país, atenderá cada año a 110 niños entre los 2 y 8 años de edad. De una sociedad que hace 15 años venía de reojo y con lástima a nuestros niños, a los que hoy millones miramos llenos de admiración. Los pequeños serán atendidos con un enfoque terapéutico, educativo e integral. El Centro de Autismo Teletón será conocido como CAT y está ubicado en el Estado de México. Aquí en el CAT estamos muy felices de ayudar. El gobernador del Estado, Herubiel Ávila, aseguró que este centro es un símbolo de humanidad y unidad. Un sueño, una primera piedra y la voluntad de miles y miles de mexicanos. Este edificio y todo lo que representa como un espacio de bienestar para niños y familias mexicanas es un símbolo de unidad. Este es un acto, un hecho de amor. Fundación Teletón cuenta con 19 centros terapéuticos en operación. Uno más será inaugurado este mes, además de poner en marcha el primer hospital en México para niños con cáncer. Con información de Lorena Sánchez, Cablecom, TDCN. Gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y darme confianza. Por darme fuerza para... Efectivamente, vámonos a nuestro reportaje especial de esta semana. Está a cargo de nuestra compañera Fanny Miranda y tiene que ver con la población de nuestro país que irremediablemente avanza hacia ser un país de viejitos. ¿Cómo estás Fanny? Bienvenida. Muchas gracias Enrique, buenos días. Así es, el objetivo de este trabajo es visibilizar la situación en la que se encuentran los adultos mayores actualmente. Porque hacia el 2050 vamos a ser un país de viejos y los jóvenes de ahora no estamos haciendo nada por ese futuro que... Ya viene. ¿Qué les parece si vemos esto y volvemos con más? Estamos... Esta actividad es cada vez más común. Para ellos es lo más parecido a un trabajo. Y bajo la figura de voluntarios, 16 mil personas de la tercera edad subsisten con unas monedas. Ya sacando 100 pesos, pues ya... Es ventaja, pero llegamos a sacar hasta 150. Por día. Porque nos sirve, porque estamos en movimiento y todavía llegamos a sentirnos bien. Es la nueva generación de personas de la tercera edad. Gente que a pesar de los años continúa trabajando. Como hemos vivido por etapas, ¿sí? Pues ya a esta edad y llegar y con ganas de trabajar es lo que me siento productiva. Actualmente 10.1 millones de mexicanos tienen más de 60 años. Su esperanza de vida es de 78, pero su plenitud se limita ante la falta de oportunidades. Ellos son el cuarto grupo de población vulnerable a la discriminación. Que el adulto mayor sí necesita seguir trabajando. Cuando una persona se jubila a los 60 o 65 y obviamente, por lo que ya mencioné, la pensión no le es suficiente. Yo diría, no le alcanza. Pues de repente nos enfrentamos en circunstancias muy adversas si no encontramos trabajo. Y la mentalidad es que a los 60 o 65 años de edad, pues ya no se debe dar trabajo porque ya se es viejo. Esta administración, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, empleó a más de 50.000 viejitos, pero 120.000 no tuvieron la misma oportunidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación, ENADIS 2010, más de la mitad de los ancianos no tienen ingresos. O bien, el dinero no les alcanza para cubrir las necesidades básicas, por lo que 4 de cada 10 deben trabajar. Otro tanto se dedica a los quehaceres del hogar, aunque su esfuerzo no siempre se valora. Que no me lavaba las manos para comer, que no me bañaba temprano, que no lavaba. Pues probé millas así, molestas. Entonces yo un día le dije, ¿sabes qué hijo? Yo veo que el casado casa quiere, le dije, búscame un asilito donde irme. Y por diversas razones estos ancianos llegaron a este albergue, uno de los cuatro asilos de Inapam en la Ciudad de México. Don Pedro buscó compañía ante la ausencia de su hija. Cuando me imputaron la pierna, yo quedé muy débil. Pues yo me sentía muy solo en la casa. Ya llegaba a veces a las 6, a veces a las 5. Y así, no cambiaba de hora. Y hasta que ese día a mí se me ocurrió decirle que me llevara al albergue. Yo quedé sola. Mi hijo murió. Ahora sí que el que me mantenía. La mitad de los ancianos llegó a este lugar de la mano de los familiares, que ellos mismos crecieron y que ahora decidieron olvidarlos. Así doña Estela endureció su corazón para no lamentar que sus hijos la abandonaron hace más de 12 años. Eso de estarme mortificando por ellos, pues como que no. O sí, porque una madre, pues es una madre, ¿no? Ellos no lo tomaron así. Ellos viven su vida. Como a ellos, inevitablemente nuestro cabello algún día comenzará a perder color y en nuestro rostro se dibujarán los caminos andados. Por lo que es preciso pensar en el futuro. Si pienso que puedo vivir de una pensión, y esta pensión es un porcentaje del sueldo, del último sueldo de los últimos años cotizado, y creo que me puede alcanzar por 20 años a niveles de inflaciones del 4 o 5% anual, es imposible. O sea, no va a alcanzar. Así como reza el refrán, como me ves te verás, es urgente cambiar de mentalidad y comenzar a pensar en el envejecimiento, pues 6 de cada 10 jóvenes no ahorra para su retiro. No obstante, las cifras aseguran que en 2050, en México habrá más viejos que jóvenes y niños. TBCN, Fanny Miranda. Hay que tomar en cuenta, usted bien lo sabe, que las autoridades consideran a alguien ya de tercera edad, a partir de los 60 años. Así es Enrique, y el objetivo es lograr, incentivar una cultura del envejecimiento, o eso es, no solamente ahorrar para el futuro, sino también cuidar tu salud, cuidar tu cuerpo, y también las relaciones con tus familiares, porque finalmente ellos son los que te verán, ¿no? Sí. Cuando llegues a la envejecimiento. Vemos a una mujer, por ejemplo, decir, yo la verdad prefiero estar sola en un asilo, que estar, como se dice comúnmente, arrimada con mis hijos, ¿no? Claro, porque se da mucho el maltrato familiar. Eso es lo que nos ha dicho el INAPAM, que diariamente le llegan entre 5 y 6 personas quejándose, pero al final no hacen nada porque quieren a los hijos. Ahora, hay algo muy importante, hay algo que se puede hacer. No olvidemos que la información hoy día ha incidido mucho en las maneras, en las formas de prevenir enfermedades, por ejemplo, el cáncer, la diabetes, enfermedades que, permítame usted la repetición del término, son prevenibles. Exactamente, y por eso insiste, por ejemplo, el Instituto Nacional de Geriatría en cuidar nuestra salud, porque la mitad, o mejor dicho, de cada 10 personas, adultas mayores, 2, mayores de 60 años, están dependiendo de su familia, así, con todo, porque están enfermas de esas enfermedades que tú bien comentas. Ya. Ahora, también tenemos que recordar que la gente antes vivía menos, y ahora es mayor la esperanza de vida por la calidad de vida que se tiene, entonces hay que llegar a viejos, pero con una mejor calidad, ¿no? Sí, la esperanza de vida es de 78 años y esta va a incrementar, así que, a cuidarnos. Muy bien. Van y Miranda, con este trabajo especial para usted, creo que nos mueve a pensar algo, y yo por lo pronto me despido, esperando que nos acompañe usted mañana viernes, aquí en Cero Horas. Se despide Enrique Muñoz. Gracias. ¡Gracias!